Música Al sumar las dos partes de mí Salto al otro lado del océano Es la parte invisible de mí La que quisiera hacer flotar La parte más pequeña de mí La que desea volar La que se desespera La que se desperta Postezando gritos Surcando la hierba Susurrando silencio Nadando en bicicleta Y te digo No hay intemperie mayor Que dormir fuera de uno mismo Aunque nave contra marea Más bien Huyo del abismo Tu sudor Alimenta mis escamas Ven a descansar en mi red Si mi vientre busca manejada Pondremos a salvo la piel Y es la parte invisible de mí La que quisiera hacer flotar La parte más pequeña de mí La que desea volar La que se desespera La que se desespera La que se desperta Inventando mitos Juntando leyendas Susurrando silencio Nadando en bicicleta La que se desespera Y me digo No hay intemperie mayor Que dormir fuera de uno mismo Aunque nave contra marea Más bien Huyo del abismo Tu sudor Alimenta mis escamas Ven a descansar en mi red Si mi vientre busca manejada Ponemos a salvo y te digo No hay intemperie mayor No hay intemperie mayor Que dormir fuera de uno mismo Pero nuestros pies flotan A la deriva Mientras sueñas Sueñas Si no necesitas Hilo Resaca De hilo De abrigo Más gorgas A la de la Más gorgas Un salvo Que dormir fuera de Más gorgas De hilo Gracias.